Alejandro Gou presentó al elenco de la nueva producción del clásico de teatro musical Jesucristo Superestrella, un espectáculo que promete marcar un hito en la historia del género, por las grandes figuras del rock y pop que participan. El elenco está conformado por Beto Cuevas como Jesús, Erick Rubín como Judas, María José como María Magdalena, Leonardo de Lozán como Poncio Pilatos, Calimba como Simón, Jair como Pedro y Enrique Guzmán como Herodes. El productor Gou indicó que estrenarán el 12 de julio y solo serán 20 funciones en el Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México debido a que los participantes tienen muchas ocupaciones en agenda y fue difícil coordinar, así como dos presentaciones en Guadalajara y Monterrey. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez. Noticel.mx, Luis Enrique.mx, Luis Enrique.mx, Luis Enrique.mx, Luis Enrique.mx, Luis Enrique.mx, Luis Enrique.mx, Luis Enrique.mx.